La economía de Brasil atraviesa un periodo crítico y allí temen por las eventuales consecuencias de la crisis económica mundial. Un fuerte freno a la trayectoria de crecimiento con signos de retracción en algunos sectores industriales clave el desplazamiento de productos nacionales por importados sumado a la aceleración de la inflación parecerían ser los condimentos no esperados que irrumpen en el escenario económico brasileño de los últimos meses. Algunos atribuyen estos fenómenos a presuntos cambios en la orientación de la política económica a partir del reemplazo de Lula da Silva por Dilma Rousseff en el comando del gobierno desde enero de 2011. Sin embargo, buena parte de las actuales complicaciones empezaron a gestarse antes de la salida de Lula. La decisión de atacar la inflación valorizando el real es decir, a través de una política de dólar barato ya estaba vigente durante la gestión de Lula. Tanto el ex presidente del Banco Central, Enrique Meireles, como el actual Alexandre Tombini son partidarios del esquema neoliberal denominado metas de inflación que ajusta la paridad cambiaria de acuerdo a la meta de suba de precios previamente pautada. Con Lula, el impacto negativo del dólar barato en la industria se compensó con el dinamismo del mercado interno, la fuerte suba de ingresos en las capas populares y el estímulo al consumo. El efecto de estas políticas pareciera haber alcanzado un punto de agotamiento entre 2010 y la actualidad. El abaratamiento del dólar, o lo que es lo mismo, la apreciación del real, hizo más conveniente la compra de artículos importados, electrodomésticos y autos de origen asiático, chinos en particular, empezaron a ocupar un espacio cada vez más significativo de una demanda que ya no crecía tan aceleradamente. Desde mediados de 2011, las estadísticas de producción y ventas al mercado interno de bienes de fabricación nacional reflejaron la interrupción de un largo ciclo de crecimiento. La producción de autos cayó en septiembre 19,7% respecto a agosto, pero también 6,2% comparada con septiembre del año pasado. Varias plantas decidieron otorgar periodos extraordinarios de vacaciones a su personal o supender jornadas extras de trabajo para desacumular stocks de unidades no vendidas. Pese a que la industria había logrado que el gobierno decidiera un aumento de 30 puntos en el impuesto a vehículos importados o con menos de un 65% de piezas brasileñas, el mercado siguió viendo crecer la venta de modelos chinos a precios populares hasta llegar a una suba del 35%. Otro tanto ocurrió con la industria de maquinarias agrícolas que en los primeros nueve meses del año vendió al mercado interno 7,4% menos de unidades que el año pasado. Estas luces de alarma llevaron al gobierno de Dilma a ver la necesidad de corregir la política cambiaria, provocando una devaluación que llevó al dólar desde menos de un peso con 60 reales pocas semanas antes a casi 1,90% en los primeros días de octubre. Fernando Pimentel, ministro de Industria, defendió la corrección cambiaria reclamada por el Globo Industrial de San Pablo y resistida por la conducción del Banco Central de estrechos lazos con el sector dominante del sistema financiero. Y reafirmó que el ideal es un dólar a dos reales. La cuestión es si la autoridad monetaria está dispuesta a sostener esa paridad que favorece al bloque industrial. Alexandre Tombini, presidente del Banco Central, justifica las medidas que impactaron contra la producción, afirmando que es necesario enfriar la economía para evitar una mayor inflación. En el seno del gobierno brasileño conviven dos miradas sobre la crisis internacional. Para las autoridades del Banco Central, la mejor forma de preservarse de los efectos de la crisis es mantener políticas fiscales y monetarias sanas, lo que significa aplicar todos los ajustes necesarios en la economía real para evitar desequilibrios en materia de precios o déficit en las cuentas públicas que obliguen a endeudarse. El ala desarrollista, representada por Pimentel y el ministro de Hacienda, Guido Mantega, descree de las recetas del equilibrio y sostiene que el mayor peligro proviene de las consecuencias de una recesión mundial. Mantega da por descontado que la desaceleración de la Unión Europea y de Estados Unidos se prolongará. Y Pimentel interpreta que la actual etapa de la crisis es más profunda que la padecida entre 2008 y 2009, porque es un quiebre del modelo vigente en las economías desarrolladas. Esta mirada asume que los mecanismos de subsidio al consumo que aplicó Lula dieron buenos resultados en 2008, pero hoy no rendirían lo mismo. Por eso ponen trabas a la importación y fortalecen competitivamente la industria local vía de evaluación. La disputa interna entre distintas facciones del gobierno brasileño es la que, en definitiva, tienen hoy los países en desarrollo contra el modelo que defienden las principales potencias a escala mundial y que, aunque en forma limitada, aparece reflejada en cada reunión del Grupo de los 20. En su última visita a Europa en la primera semana de octubre, Dilma Rousseff fue tentada por el presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, a conformar una alianza para una acción global estratégica conjunta entre la Unión Europea y Brasil. Lógicamente, encuadrada en las políticas financieras y presupuestarias que hoy impulsan los gobiernos europeos. La presión no es poca, teniendo en cuenta que la Unión Europea es hoy el principal mercado para las exportaciones brasileñas y la principal potencia sudamericana, es, a su vez, el cuarto receptor mundial de las inversiones europeas fuera del continente. Tratar de alinear a Brasil de su lado es, además, para las autoridades europeas, una forma de preservar, al menos por un tiempo más, un modelo que cruje. Brasil presenta una particularidad en este panorama. Yo diría que Brasil y China son los únicos que presentan este tipo de particularidades. No son parte del eje donde se provoca la crisis, no son de los países centrales donde se dio la eclosión de la crisis, pero tampoco son actores pasivos. Es decir, no es que reciben los efectos y ven cómo se cubren para que no los impacte tanto, sino que, con su propia acción, afectan a los demás. Esto pasa en el mundo, yo creo, únicamente con Brasil y con China. Son actores que, de acuerdo a cómo reaccionan frente a la crisis, también van a, de alguna forma, interrelacionarse con la crisis, ver lo que pasa con la crisis. Y al resto de los actores que sí son pasivos, también nos afecta lo que pasa en Brasil, lo que hagan para decir los chinos. Con todos los del BRIC, no, no pasa con India y con Rusia. Hasta ahora se ve claramente con el caso de Brasil y China. Yo creo que por ahora India, Rusia mismo, todavía no tienen un rol tan activo dentro de la crisis o por lo menos no han mostrado políticas, como en este caso son políticas muy particulares las de Brasil y China que, inclusive, por eso es que cuesta, lo decíamos en el informe, cuesta tanto terminar de discernir a qué están jugando, cuál es la apuesta, que están haciendo. Una cosa que me pareció muy interesante del informe, cuando hablaba de la tensión que hay entre los sectores más industrialistas y los sectores más, digamos, financieros, es que parecería que no se trata de una cuestión ideológica, sino que es que se está buscando un, o sí, no sé, es una pregunta, pareciera que están buscando como un modelo intermedio, digamos, o un equilibrio entre esos dos modelos. Yo creo que el modelo intermedio está surgiendo como síntesis entre esas dos miradas. Hay dos miradas que sí son, yo creo que hay diferencias ideológicas, inclusive esto lleva a una diferencia de lectura, una es la lectura sobre la crisis. Obviamente, los sectores financieros dicen, bueno, una crisis que se resuelve de la manera que se está resolviendo van bien, es decir, resolviendo, dándole una mano a aquellos sectores financieros que se han visto afectados, los bancos, por ejemplo, europeos, como hizo Estados Unidos con los suyos y de ahí se sale, digamos, tratando de curar las heridas en el sistema financiero. Los otros dicen, no, el sistema financiero ha sido el gran responsable de todo esto, es un hecho hoy perjudicial lo que está haciendo el sistema financiero con respecto al mundo, entonces hay que tener políticas muy activas para mantener viva la economía que es lo que están perjudicando las acciones especulativas del sector financiero. De estas dos miradas que parecen diametralmente opuestas, Brasil ha hecho un mix y está dando un tipo de solución que es así diversificada, que por momentos parece más volcada sobre un sector, por momentos parece más volcada hacia otro. Y distinta a la de Lula, por lo que vos decías. No, pero lo que pasa es que lo de Lula también fue parte de este proceso, lo de Lula también tuvo esta mirada mixta, fíjate vos que en el Banco Central, tanto el actual como el ex presidente del Banco Central son hombres muy ligados al sistema financiero, provienen de bancos internacionales, ahí no hubo un cambio de políticas. Sí hubo un cambio en cuanto a mayor peso que tiene hoy el ministro de Hacienda o el ministro de Industria con respecto al que tenía el Banco Central hace dos años atrás, pero no hace uno. Lula ya empezó a hacer estos cambios que hoy Dilma está de alguna manera reflejando en sus políticas. que no se sabe que es la incógnita que va a pasar con todo esto y con la corrección que vos indicabas con respecto al tema del consumo que ya no es el mismo camino que no alcanza. Que no alcanza. Ahí lo que decimos es que hoy no le está alcanzando a Brasil con incentivar el consumo o la incorporación de nuevos consumidores pobres que suben en la escala social. Con eso solo no le está alcanzando. Sí le alcanza para mantener sectores de la economía que antes estaban muy marginados, no solo sectores consumidores sino sectores productores, por ejemplo la agricultura familiar es un actor hoy principalísimo en la provisión de alimentos hoy en Brasil, pero no alcanza para solucionar toda esta tremenda crisis que lo último que quería decir de esto simplemente citar lo que dijo el presidente del Banco de Inglaterra esta semana con respecto a la crisis dijo si esta no es la peor crisis que vivimos desde el año o dijo esta es la peor crisis que vivimos desde el año 1930 hasta acá si no es la peor que se vivió en toda la historia de la economía mundial. Esto contra algunos que dicen no, bueno es una crisis pasajera estamos saliendo de a poco digamos el presidente del Banco Central de Inglaterra nada menos ha sido este comentario.